El álbum ganador es... Star de Olivia Rodrigo Olivia Rodrigo no nos puede acompañar esta noche Sin embargo sabemos que está extremadamente feliz por este premio Y en su honor le voy a dar un homenaje a cantar una canción de estas No, 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 no cantes, no cantes Nos la estamos pasando muy bien, ¿ok? Muchas gracias Olivia, espero que estés muy feliz por esto Y te mandamos muchas felicitaciones